Bueno, Eduardo Velardo de la Fundación, obviamente mi mundo mágico, tiene un reconocimiento para ti por participar en esta ocasión, Quique. Quique, felicidades, un gran paisano, una gran banda que se carga, que carga, Quique, un aplauso que se escuche. Así lo he dicho para Michoacán, Michoacán nos estamos apagallando, ayer estuvimos con un bandón, realidades en mi mundo mágico a ser hoy para mañana en la ecología, eventos ecoculturales, todos unidos combatiendo el cambio climático, otorga el presente reconocimiento a Quique, el príncipe de la banda. ¡Sí, señor! Oye, Quique, pues queremos que Michoacán y todo, que nos brindes un mensaje a toda esta gente, bonita gente, un mensaje sobre nuestros recursos naturales, invítanos a plantar árboles y a cuidar los árboles, por favor. Exactamente, no tienen basura, cuiden más sus hogares, cuiden más los que no tienen basura en los árboles para que todo esté bien y todo el medio ambiente también esté bien y también nosotros. Muchas gracias. Gracias. Así es, Quique, mira, aquí está nuestro presidente de la Asociación Comercientes Unidos de los INAVOS, quien hace posible hacer estos eventos con el fin de promover la ecología y el medio ambiente. Así es de que muchas gracias y a tu equipo, gracias. Y bueno, pues el aplauso para Quique, el príncipe de la banda. Gracias, Quique.